Y ahora querés volver, pero tomate el palo Moria Ravujuns Muy bien, señores, último bloque Así es, así es, hemos llegado al final del programa Moria, muchas gracias por haber estado con nosotros Un placer La vamos a ir a ver en Priscila Gracias, muy amables, dos funciones, así que bueno Felices de que me vengan a ver Estoy hasta el principio del 31 de agosto Así que para mí ha sido un espectáculo que cargué a mi hombro impensadamente Porque no era mío Así que feliz de defender Y que 85 familias que en principio iban a terminar en junio Se quedaran dos veces más laburando Así que para mí un placer nuevamente por la invitación Me encanta, por la última vez vinimos con Sofía y fue glorioso Y en cuanto al programa, creo que ustedes ¿Qué les pareció? Ustedes hacen revisión de la actualidad, también de toda la actualidad Es una revista, pasar revista a la actualidad Con humor, con informes, algunos cargados de humor Otros informes de lo que pasa en el día que no tienen nada de humor Pero reflejan la realidad Con diferentes opiniones y puntos de vista Absolutamente neutrales Y lo presentan al público Me parece que es un programa que acompaña muy bien a la gente de Los Sábados Que es una gente especial Porque Los Sábados se supone que es el día de gran salida de todos Y hay mucha gente que elige, como salen muchos Quedarse en casa y es una cita ineludible Te veré los sábados Y verlos a ustedes Que tienen una excelente química Y se nota que ninguno quiere tener un protagónico Y ninguno se quiere... Realmente se los nota a compañeros Y que tienen una buena simbiosis Y de eso se trata, porque así sale el programa Muchísimas gracias por haber venido Un lujo Y nosotros nos vamos Y nos reencontramos el próximo sábado En este despelote televisivo que hemos dado a llamar ¡Cálesi no sé que sin salada! ¡Cálesi no sé que sin salada! ¡Cálesi no sé que no son arriba! Le mordial, le qu vocals ¡Aquí a una vez! ¡Amor! ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Que rica! ¡Tú adivinar! ¡Adivinar, adivinar! ¿Tenés a alguien que te lleve al teatro ahora? Sí, todo. Ahora me voy a comer. Yo confusión al... Ay, qué tesoro, ¿verdad? ¿No podía subir mujeres a tu auto? No, pero a Moria. Moria, es un sentimiento. Me llevas a comer, si me llevas a comer. El asistente tuyo es igualito a... A Joaquín Leviton. A Leviton. ¿Viste? Es una mezcla de... Vení, papi, saca. Vení, vení, vamos a mostrar. De Leviton con Gael García Bernal, lo decían. Sí, bueno. Galito. Galito. Ahí está, mira. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te decís? Ahí está, muy parecido. Mirá a la cámara que vas a ser los parecidos con Leviton. ¡Ay, sí! Ahí está, muy bien. Vamos por acá. Vamos, Moria, vamos. Vamos por acá. Es tardísimo. Esperate, esperate. Ahí te dejas el sombrero. Sí, déjalo. Me acompaña. Bueno, alguien... ¿A dónde vamos? Por favor. Vamos para el camarín. Llévenme a algún lugar, dale. Yo te voy a mostrar bien donde él. ¿A esto se está grabando? Sí. Gol fue de PPT. El gol fue de PPT.